Pasa despacito No me dejes huellas Que no tengo yo orillas Pa' poder borrarla Hazme el amor sin amor No te abraces a mi vida Vida tú que no sientes lo mismo que yo No me confundas corazón Que tengo tantas ganas de querer Tantas ganas de quererte a ti Que de mí yo me olvido Entiende lo que me provoca tu alma loca Que hoy quiere estar conmigo Y mañana lo mejor No te enganchas solo a nuevos principios No me ves y termino colgadita En la percha del montón ¿Qué hacemos si me encuentras? No me quieres y me pierdes Si anhelas mis suspiros En tu colchón No te enganchas solo a nuevos principios Me atrevo a escurrirme entre tus dedos A cantarte este liguero para decirte adiós No tengo yo la piel pa' tanto intento De quitar y poner sentimiento No tengo yo la piel Pa' tanto roce de manos Que ya mis manos se conocen No tengo yo la piel pa' ti